Música Estamos en el primer capítulo de Martes de Moda Paya Limonero Crea Y para este capítulo vamos a ir a Isearans Tiene cosas súper diferentes Y aquí ella es una diseñadora Hace todo a mano Y las piezas suelen ser únicas Ahora vamos a quedar con ella A ver si está libre ahora mismo Y... ¡Ahí vamos! Música 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 No, no duelen No, hay igual un mito Porque antiguamente Se pasaban un poco reduciendo Las medidas, pero no, no duelen Este por ejemplo, yo creo que te puede quedar súper bonito Es así un poco romántico Ahora por la primavera, además este tiene La falda conjunto Perfecto, yo creo que este es genial Te puedes inspirar con muchas cosas Muchas veces utilizo mucho la música Por ejemplo Si quiero Transmitir un concepto O algo, pues busco músicas que Me transmitan a mí eso Entonces pues con eso voy creando las colecciones Veo que son piezas únicas O sea, haces uno de una talla Y ya La mayoría son únicas Bueno, este por ejemplo Si que he hecho otro De una mujer que le gustó Y quería necesitaba otra talla Y le hice uno a medida para ella Pues este Compré la tela Y es imposible comprar más tela Entonces pues es único Para una ocasión así de noche Si quieres Mira, con una falda larga Yo creo que te puede quedar súper bien Con esta por ejemplo Sí, sí Tu colección de bodas Eso ya es otra cosa Sí, la suelo dividir Porque al final creo que son dos conceptos diferentes También dos mundos diferentes Y suelo hacerlos individualmente Y hago complementos también La verdad es que no me dedico ¿Es de todo? Sí, hago de todo Me encanta Y aunque no me dedico exclusivamente a hacer esas cosas Pero sí, de vez en cuando Cuando tengo tiempo Lo que sea Solo hacer Bueno, aquí tengo los vestidos largos Y tengo pues eso Un poco Prendas sueltas que voy haciendo Y algunas de otras colecciones Y luego tengo así cosas un poco más Más veraniegas ¿Y me dejas pagar esas? Sí, claro Yo creo que además este te quedará muy bien Ya he probado los tres looks Y ya sé cuál voy a ponerme para el photoshoot Muchas gracias Amuas Tienes aquí tu traje Gracias a ti O sea, gracias por enseñarnos todo Y dejarme probar tres cosas Y pues esto ya A ti por la visita Muy bien Que tengas un buen día Igualmente Gracias Hasta luego Amuas Hemos venido a un pueblo Lo que se llama Larrión Que está en Navarra Y hemos venido para el photoshoot De Issei Aranz ¿Os gusta mi corsé y mi falda? Ya hemos terminado el photoshoot de Issei Aranz Y espero que os haya gustado Si estáis viendo esto en YouTube El link del blog va a estar aquí O sea, el link del post va a estar aquí Y si es en Instagram estará en el link de mi perfil Si os ha gustado nuestro trabajo Por favor, da like y comparte Y no os perdáis el martes que viene Que tenemos el martes de moda capítulo 2 Un beso A ver, esperad Es que me he cortado un poco Salvo unos pocos Que no suele ser Que son Y aquí al final Es como Caminos Como que Tenemos que ir así Sí, es que sí Salir de Issei Aranz Y honestamente Bueno, ya ha empezado Y tú lo has pasado justo ahí Hemos ven Perdón Ya hemos terminado Es que no puedo Dar la vuelta en este campo Creo que hacedería bien más patatas Estamos en búsqueda Las patatas Oh, Dios Ok Joder, chico Es que, ¿qué has hecho? Como si no Sal por ahí Y por aquí se puede ¿Eso qué es? Patatas Vale Si quieres Salgo del coche No Igual Voy a dejar eso Para que veáis Que pasa Igual puedes tú Estar en el volante Vale Adiós